Nadie simplemente deambuló y terminó en la cima del monte Everest. Debes empezar contigo, siendo capaz de ocuparte de todo lo que te aflige. Todos tus problemas te preparan para ser el líder que debes de ser. Así que hasta que sea evidente que tienes todo bajo control, es obvio que tu nivel de autocontrol se supera con creces a todo tu alrededor. Todavía no eres un líder. Empieza contigo, ¡vamos! ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas tienen problemas para ser honestas acerca de su visión? Desde niño, desde que yo era un niño pequeño, quería ser rico y quería ser exitoso. Siempre lo quise. ¿Por qué crees que fui a la prisión? Fui a prisión porque voy a conseguir ese dinero. Crecí viendo Scarface, Good Penas, películas de gánzers, toda esa cosa de chico cool. Necesitaba eso. Simplemente lo hice de la manera incorrecta al principio, como la mayoría de los esfuerzos que hacemos incorrectamente al principio, porque no estamos pensando. Y no tenemos modelos a seguir adecuados. Obviamente Scarface no era un buen modelo a seguir, y a los 14 años tenía la enciclopedia de Arnold, físico-culturista musculosos. Y como dije antes, yo no quería usar un bañador, no era lo mío, pero admiraba a gente con estos físicos. Sabía que yo necesitaba hacer eso. ¿Tienes miedo a fracasar en algún momento del camino simplemente no creen que sea posible para ustedes? Escuchen, si pierdes una libra de grasa, puedes perder 100. Si construyes una libra de músculo, puedes construir 50. Y si ganaste un dólar, puedes ganar millones. ¿Por qué te autoconvences de que no tienes la paciencia para construir tu visión? Tu visión no está sujeta al debate. Tu visión viene de arriba y es el único camino que va a funcionar para ti. Es el único. Clarifica tu visión y planea con precisión. No escuches demasiado la segunda parte. Solo piensa en el plan. Como si necesitaras una sala de juntas y una pizarra y todas esas personas para descifrar qué demonios y ese tablero de visión. Solo ve esto. Solo vívelo claro. Cada día voy a llegar así. Estaré musculoso así. No voy a parar y voy a dedicar más tiempo al trabajo. Te preocupas demasiado por el plan y no por el trabajo. Los planos son fáciles. La estrategia es fácil. Te la puedo dar rápido. Pero la magia sucede cuando estás en una playa como esta y puedes seguir ese plan todos los días monótonos. El éxito es aburrido. Lo que importa es el proceso. Debes entender eso. Se supone que debes tener algo mucho más significativo. De modo que lo inferior se desvanece y la importancia eres tú. Tú y tu vida. Creando lo mejor de ti para el mundo. Siendo una ofrenda para todos los que te encuentras. Así que una vez que me hice a mí mismo y al hombre que estaba creando mi propósito, ahora tenía trabajo que hacer. La mayoría de las personas evalúan quiénes son cuando las cosas van bien. Yo evalúo quién soy cuando todo está mal, cuando todo se desmorona y la vida toca a fondo. ¿Quién soy yo en ese momento? Ese es el hombre que tengo que crear. Y ese es el hombre desde el cual tengo que operar. Porque es una medida sesgada. Si dices, esto soy yo en mi mejor día, yo ni siquiera evalúo eso. Solo cuando las cosas están mal, ese soy yo y por eso yo nunca fallo. La mayoría de las personas fallan porque el día está un poco mal y eligen fallar. Los días malos son cuando demuestro quién soy. Las personas siempre me preguntan, ¿cómo llegas a ese lugar por la mañana, Wes? Les digo que no hay distancia que recorrer. Así que, ¿por qué tendría que hacer algo? ¿Qué quieres decir? Y les digo, bueno, déjame decirte esto. Me levanto a las 2.45 de la mañana. Hago ejercicio a las 4 y hago todas estas cosas. Y preguntan, ¿por qué te levantas a las 2.45? ¿Qué obtienes de eso? Y yo respondo, ¿por qué vas al gimnasio a las 4 de la mañana? ¿Qué obtienes de eso? Para mí, es lo que elimino. Me deshago de todas esas creencias negativas subyacentes. Estas emociones de baja frecuencia para llegar a donde estamos naturalmente. Somos seres conscientes, elevados de alta frecuencia por naturaleza. Pero todas esas estupideces que hemos aprendido de entidades inferiores nos han llevado a ese nivel. Estar cerca de personas como Mike simplemente dice, Oye, Mike, simplemente dice que puedo hacer cualquier cosa. Esas son las personas con las que debes estar. Las que no tienen creencias limitantes. La mayoría de personas van al gimnasio para ponerse grandes. Eso es un subproducto de presentarse para cultivar la mejor energía posible. Si te presentas como te sientes y cultiva la mejor energía posible, entonces no puedes estar orientado a los resultados. El hombre que se enorgullece más de los pasos que da para obtener el resultado que del resultado en sí mismo, no puede ser detenido. Me enorgullezco más de los pasos y el sentimiento. En prisión solo tenías el sentimiento. No había espejos, no había fiestas en la piscina. Entrábamos en Instagram para una foto rápida y revisar los mensajes después. Pero tenías que presentarte por el sentimiento para deshacerte de toda esa negatividad interna. Así que todo fue un subproducto de algo interno, todo externo. Todo lo que construimos externamente fue un subproducto de ese hermoso estado interno que estábamos cultivando. Luego, después del entrenamiento, fui directo a hacer un video de YouTube. Grabo mi video de YouTube cuando estoy en el punto más alto y en un estado de frecuencia. Y no me importa a mí mismo. Voy a publicar el video. No me importa ni siquiera si tengo un tema. Me siento y lo hago. Y le debo a todos mi palabra. Así que la piedra angular de mi proceso es la creación del hombre. El hombre que siempre necesitó en toda mi vida. Era alguien que cumpliera su palabra, sin importar el trabajo. Y eso es lo que hago con mis seguidores, mi gente y todos con quienes trabajo. No importa lo que suceda. Me apego a todas esas cosas que te dije que me apegaría. Para que cuando estés en tu punto más bajo o cuando esté sucediendo cualquier cosa, puedas contar con ello. Eso es lo que le digo a la gente. Durante los tiempos de adversidad, a través de tu diálogo interno, tus acciones, desarrollas tus fortalezas y debilidades. Y todos aquí son tan mentalmente débiles. Se quejan sin sufrir y los mentalmente fuertes sufren sin quejarse. Usa algo tan simple como mirar un gráfico de frecuencias y entender por qué estás en una baja frecuencia. Por qué estás en una alta frecuencia. Y las acciones, los pensamientos y los pasos que nos llevan de una baja frecuencia hacia una alta frecuencia. Es muy fácil ver que tu frecuencia es lo que ves con frecuencia. Y si el mundo a tu alrededor parece negativo, es porque estás en una baja frecuencia. ¿Cómo te elevamos? Siempre les digo a las personas, ni siquiera se preocupen por mí, ni siquiera se preocupen por lo que hago. Solo pregúntense si están en una baja frecuencia o en una alta. Y si están en una baja, dejen de esperar. Dejen de esperar un resultado alto. Una producción alta de una baja frecuencia. Es simplemente imposible. No lo hagan. Simplemente vuelvan a elevarse. Y vean como todos los problemas que tienes se convierten en posibilidades. Cuando estás en una baja frecuencia, todo lo que ves son problemas. No hay salida. Así que lo que hice todo el tiempo en la prisión fue cultivar una mentalidad positiva. Donde todo lo que veía era esta visión que estaba construyendo de mí en las calles. Siendo súper exitoso. Curando a las personas de la misma manera en que me curé a mí mismo. Se tienen que detener. Las ilusiones se tienen que detener. Tienes que parar. Estás deseando tener menos problemas o problemas más pequeños. Tus problemas y cuán débiles son es la razón por la que tú estás siendo débil. Solo te estás pidiendo ser débil. Todo lo que he pasado es lo que me ha hecho. Atravesé los problemas más difíciles en la penitenciaría que no necesito que tú enfrentes. Y cuando salí aquí, fue porque allí adentro yo era inquebrantable. Eso me hizo inquebrantable aquí afuera. Esos problemas están destinados a construirse para lo que viene. Así que detengan la ilusión. ¿A dónde crees que vas a ser respetable e inquebrantable? Cuando estás llorando por los problemas más comunes en este planeta, ni siquiera entiendo cómo la gente puede venir a mí con esas cosas sobre dieta, comida o depresión. ¡Ya cállate! Súperate a ti mismo. Más allá de eso, nada de esto existe en la penitenciaría. Porque no se puede. No escriben historias sobre alguna persona deprimida en su casa. Escriben historias sobre un hombre que ha ido a la guerra. Un hombre que soportó dificultades y salió siendo un hombre más real. No de algún tipo que se quedó en su casa y se aplastó con su propia libertad. Solo mírate, estás ahí sentado y sin cambiar. Todas las veces que ya has dicho que vas a cambiar, tu gente ya ni siquiera valora tu palabra. Ya cuando dicen, no, mira, es otra historia que está contando. Otra historia de cómo va a estar tan marcado su cuerpo y tan rico para el próximo año. Cuando tu gente está harta de tus historias aburridas, ya debe revisarte. Debe revisar tu palabra y lo que dices. Cualquier cosa que le digo a mi gente, automáticamente la hacen. Y dicen, no me jodas, lo harás. Porque ese es el hombre que se crea durante los problemas. Durante la adversidad, el hombre que dice que no está detenido durante tiempos de adversidad, es el hombre que lo aplasta en todo momento, que lo logra, que consigue todos sus objetivos. Ese es el verdadero hombre que enorgullece su capacidad para superar. Ese no es el hombre que se sienta y llora en el segundo en que algo no va a su manera. Yo no quiero que las cosas vayan a mi manera. Si me despierto sin un problema, es porque ahora estoy demasiado cómodo. Soy un bebé cómodo, como esos hombres que siempre consiguen lo que quieren. Ustedes están buscando en la fuente equivocada. Tu conciencia es la única que te puede dar la guía. Presiónate más, sé más duro contigo. Si estás pasando por una ruptura, si estás pasando por problemas de adicción, cualquier cosa, cuando la vida realmente se pone difícil, es donde debes esforzarte más. No quites el pie del acelerador, no corras hacia todos estos dispositivos, no hagan esta mierda. Vayan más duro consigo mismos, para hacerse más fuertes, porque la vida es eso. La vida es preparación. Cuando les digo a todos ustedes, la vida es preparación, ustedes preguntan, ¿Cómo lo hiciste, Wes? Wes, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo obtuviste todas estas visitas en YouTube? ¿Cómo hiciste despegar tu negocio y tu Instagram? La vida es preparación. He estado preparándome durante más de 15 años, cuando ustedes solo me ven en línea realmente, durante hace 3 años. A pesar de que las vistas han bajado, y a pesar de que he tenido que configurar el contenido para mayores de 18, tuve preguntas que ¿Por qué no me he ido? ¿Sabes por qué no me he ido? ¿Por qué no me han sacado? No estoy tratando de seguir jugando por las vistas y todo eso. Quiero que este mensaje no se pierda. Quiero dejar todos estos videos para todos ustedes. Y eso es lo que es todo esto. ¿Sabes qué es la neurosis? La neurosis es ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos o enfermedades mentales leves. Ustedes están cayendo víctimas de evitar tu dolor. Eso es lo que provoca tu neurosis. Evitar tu dolor. Cuando vas duro, nada de esta mierda sucede. No tengo ninguna de estas mierda, porque estoy aplastando la vida. Y ustedes, cabrón, publican esa cita de que los tiburones no se despiertan estresados. Los tiburones se despiertan y comienzan a atacar y a pelear y algo así. Y miro tu página y parece que estás mordiendo tonlas por la mitad. Eres un blando de mierda, entiéndelo, no puedes hablar. Un exterior blando es prueba de un interior blando. ¿Cómo demonios sigues haciendo el ceño con tetas, amigo? Sabemos que eres un blando. ¿Te jodas en el día que no quieres ser blando? No, los hombres no lo quieren. Y aún así, lo eres. ¿Cómo demonios todavía tienes pie para pararte? Cállate, la gente es la mayor broma. Y tratan de actuar como si tuvieran consejos de vida. Ninguna persona que destroza su cuerpo vive una vida presente. Su conciencia no se lo permitirá. Y llenos de ego y centrados en la grasa dicen, no tengo arrepentimiento por lo que hago. Tienen un ego tan grande que mentirán. Y dirán que su conciencia no les está diciendo. Eres mejor que yo, eres mejor que esto, eres mejor que el otro. Deja de malgastar el regalo que te di. Tu conciencia es la voz auténtica de Dios. Y no estás viviendo como se supone que debes cuando estás malgastando ese regalo llamado vida. Todavía estás en el nivel 1, por lo que todo lo que ves es todo lo que no tienes. Una vez que llegas al nivel 10 de la vida, todo no es lo que parece. Cavar una zanja es en realidad construir esa fortaleza. Es solidificar la confianza de un hombre que hará lo que sea necesario. Lo que sea que tenga frente a él. Atributos internos que se solidifican mientras cavas la zanja. Entonces cuando te propones metas locas, como mi estúpida idea de tener un maldito auto de 10 millones y medio de dólares, cuando piensas en eso y es solo una visión y luego lo logras, ¿qué crees que eso hace internamente en ti? ¿Qué crees que hace por ti internamente? Piénsalo. Te da toda esa confianza para lo próximo que tengas que lograr. Ya sea en tu relación, en los negocios, en la vida, en tu forma física, en tu salud, en lo que sea que ames, vas con la máxima confianza de que lo vas a lograr porque has hecho cosas que solo el 0.5% del maldito planeta ha hecho. ¿Te entiendes lo que estoy diciendo? Ni siquiera entiendo cómo aún hay debate en el extremo inferior de los cabrones de bajo nivel que debaten todo porque odian a lo que renunciaron. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Siéntate y disfruta del hecho de dejarlo resonar en tu cabeza. El hecho de que ya tienes todo este poder cuando no le añades toda esta mierda encima. Todo lo que fumas, del alcohol que bebes, la comida que comes, los pensamientos negativos que tienes, eso es todo lo que has acumulado encima de tu verdadero valor, tu verdadera palabra y quien eres, en esencia, de tu maldito. Alma Bajo tus debilidades se encuentra tu mayor fortaleza si te esfuerzas al máximo. Levántate temprano y siéntete orgulloso de ese tiempo de despertar. No permitas pensamientos negativos, solo agradece por la vida que te ha sido dada en el momento en el que te levantas. Aquellos que odian al mundo revelan mucho más sobre sí mismos y literalmente es vivir momento a momento. La gente cree que es como, ah, odias el mundo, te odias a ti mismo. No, puedes darle la vuelta a eso cuando empiezas a amarte a ti mismo. Cuando comienzas a cultivar ese respeto propio, vas a ver el amor y vas a respetar a los demás. Es momento a momento, incluso si me salgo de la alineación con mis pensamientos, acciones o energía ese día, porque todo se trata de alineación. Si me salgo de la alineación y empiezo a odiarme, automáticamente me doy cuenta de que probablemente lo voy a proyectar en las personas. En el momento en que fallo, los voy a proyectar como fracasados, porque me estoy viendo a mí mismo. Así que lo que quiero decir es que la gente mal interpreta el mensaje, porque a veces hago eso, pero es en forma de amor, porque son tan capaces. Vine desde absolutamente abajo, tres años y ahora estoy viviendo la vida de mis sueños, creada a partir de mi pura alineación, como el dominio propio. El hombre que tiene un cierto nivel de dominio propio, manifestará cualquier cosa que pueda visualizar en la vida. Y así tuvo esa visión, crees que a nivel de dominio propio, también conocido como disciplina. Y luego simplemente lo manifesté a través de los pasos diarios de mi alineación. Mis pensamientos, mis acciones y mi energía estaban alineados con el resultado que quería. Y no fallaría, no tomaría un día libre, no me rendiría, porque rendirse es más doloroso que cualquier otra cosa. Simplemente me alimentaría de no salirme con la mía. Tomaría placer en no estar satisfecho. Y seguir. Pensaba, la celda no se abría durante un año más. No saldré. Y estoy esperando a que estos débiles, estos hombres se quiebren. Los estoy escuchando, no tienen café y ya están llorando. Voy a hacerme aún más burpees y voy a hacer más flexiones. Me nutro de esto. Y en ese momento, aún estaba burlándome de ellos. Y no me di cuenta de que en realidad, ellos iban a ser el propósito de mi vida. Vería mis pies en la ventana, haciendo flexiones, antes de levantarse. Me escucharían gritar fuera de la puerta, gritando por mi gente. Y luego les diría, ahí va el de la celda 1, 2, 3. Gritando, mi rutina diaria. Y les diría a todos que estaba haciendo ejercicio de nuevo. Y luego lo haría de nuevo. Y luego, de nuevo. E incluso en solitario, en el hueco, iba a las jaulas y salía a las aulas. Era un nivel diferente en las venas y los músculos que estos blandos hijos de Puck no entendían. Como que hacían ejercicio, pero no entendían cómo llevar un seguimiento de su comida y abstenerse de la gratificación instantánea. Cuando ese brownie estaba en la bandeja, incluso ellos cambiarían su carne por ese brownie. Yo les decía, llévense todos esos dulces, llévense todos los carbohidratos, aléjenlos de mí. Estoy comiendo solo carne y puedo entrenar el triple hasta que esté hecho mierda. Y cuando esté hecho mierda, tenga algo de despensa. Haría una dieta inversa. Escribiría correctamente todos mis macros. Lo mejor que pudiera con las medidas que tenía y los alimentos que tenía para poder hacer una dieta inversa. Recortarme y hacer una dieta inversa, incluso estando en prisión. Un tipo de 52 años me dice, oye Wes, mi sobrino no me escucha. ¿Qué hago? Yo le digo, hermano, incluso yo no te escucharía. ¿Por qué crees que tu sobrino lo haría? Le digo, ni siquiera te escuches a ti mismo. La mayoría de ustedes ni siquiera se escuchan a ustedes mismos y quieren que los demás los escuchen. ¿Qué diablos es eso? Despiertan todos los días con metas y planes y los mandan al desagüe. Yo no hago eso. Y por eso tengo éxito. Me levanto a las 2.45 de la mañana durante los últimos 13 años sin fallar. ¡Sin fallar! Eso es la piedra angular. Literalmente, ese es mi dominio propio. Todas estas pequeñas victorias diarias como hemos dicho que apilamos para impulsarnos todos los días para decirnos a nosotros mismos que no, no voy a dejar de hacer esto. Y es así como vencemos a nuestras mayores debilidades. ¿Qué tipo de hombre falla en amar y respetar a su maldito yo que luego desea, quiere, suplica, ruega, pregunta a su gente que lo ame más y lo respete? ¿No entienden esto? Lo he dicho un millón de veces. La vida es un espejo, no es una ventana. Lo que sea que sientas por ti mismo es lo que los demás van a sentir por ti. No es como si tuvieran ninguna elección. No pueden sentir de manera diferente a ti. No pueden sentir algo acerca de ti que tú no sientes acerca de ti. Así que si eres un tímido, cerrado y avergonzado y sin de hombre, si eso es quien eres, es lo que la gente siente que eres. Simplemente son demasiado amables para mentirte. Te diré que eres un maldito raro y necesitas levantarte y dejar de ser tan maldito raro. La gente no entiende que toda esa mierda rara viene de dentro. Te pones en duda, no trabajas en ti mismo, fallas en seguir el llamado de tu conciencia, que rodeas de jodidos raros, rodéate de tipos duros. Es muy raro que un maldito tipo duro haya crecido rodeado de un montón de idiotas raros y tenían una familia o un grupo de personas con los que estaban que eran jodidamente cuadradas. ¿Entiendes lo que digo? La mitad de todo lo que ustedes están fallando fue dicho por Jordan Peterson. Jordan Peterson dijo esto, es trabajo de los padres antes de los cuatro años hacer que sus hijos sean socialmente atractivos. Muchos de tus padres te jodieron porque no son socialmente atractivos, son jodidos ineptos socialmente. No hay forma de que alguien los acepte. Simplemente mira a este maldito perdedor, mira a este pedazo de mierda gordo, mira a este maldito cerebro de pájaro. No hay forma de que la mayoría de personas diga, ah, me llama la atención este tipo, es guapo, este tipo llegó en un buen auto o está bien compuesto, parece exitoso en básicamente todos los aspectos. Saben que merecen la cima, no me importa donde estés, porque yo estaba en la cárcel, estuve en la cárcel durante 10 malditos años y me miraban como una mierda, pero yo sabía que merecía la cima. Esos son ustedes, esa es mi gente, el antiguo yo es vigente. Las personas que saben que valen la pena, saben que pueden hacerlo, simplemente no saben cómo hacerlo. Así que tienes que contactar a alguien que ya lo haya hecho y cualquiera de ustedes que ya hayan sanado algo en ustedes, cualquiera de ustedes que ya haya perdido 10, 20, 30, 40 o 50 libras, cualquiera de ustedes que hayan dejado esa bebida, cualquiera de ustedes que hayan dejado de hacer drogas, cualquiera de ustedes que hayan tenido un resultado masivo en cualquier tipo de negocio, deberían estar en línea compartiendo quiénes son y lo que saben y recibiendo dinero por ello, porque si no, tu gente irá a la escuela, irán a la universidad y aprenderán consejos financieros de un tipo roto o idiota que les está diciendo si, así es como haces dinero y alguien como yo dice, ni siquiera tienes dinero hermano, ustedes aprendan esto, si no están haciendo que la mitad de las personas los odien y la mitad de las personas los amen, simplemente no están haciendo nada, quieres vencer al alcoholismo, despiértate temprano, ten 5 comidas al día basadas en el propósito por encima del placer, haz ejercicio de una manera que se base en tu salud encima del quiero descansar en el sofá, como 10 victorias al día basadas en el propósito por encima del placer y luego para el momento en que llegue la derrota que tomas por la noche que es ponerte borracho con tus amigos serás tan fuerte que elegirás el propósito por encima del placer nuevamente y podrás vencer esa debilidad porque has elegido ser fuerte todo el día pregunta equivocada pregunta equivocada pregunta equivocada oye Wes como lo voy a hacer como hago millones como me vuelvo financieramente seguro como elevo la vida de mi familia poniéndome en una posición financiera que cure este deseo constante de estar en un lugar mejor no persigues el dinero debes hacerte esta pregunta a ti mismo quien debo llegar a ser para atraer millones de dólares no es como hacer un millón como hago millones estaba parado aquí el otro día en un campo de hierba donde hay un montón de food trucks justo cerca de mi casa en san diego en el puerto justo aquí junto al hotel intercontinental hay una rotonda ahí había un conductor de limusina estaba en una SUV negra probablemente conduciendo para personas exitosas yo llegué en el Cullinan el Rolls Royce todos me deben llegar y estacionarme en esta rotonda y simplemente voy a buscar comida para mi esposa y para mí el tipo se me acerca en esta área llena de 400 personas a piñadas y simplemente me dice ¿cómo lo hago? le dije ¿de qué estás hablando? él insiste y me dice ¿qué necesito hacer? de todas las personas que están aquí me ha elegido a mí para pedirme un consejo ¿cuántas personas a ti se te acercan y te piden consejo? conocen tus palabras buscan el dinero te buscan a ti por lo que obviamente has hecho y tú eres tu mejor cartel publicitario porque no estaba mirando el Cullinan estaba mirándome a mí y estaba mirando hacia abajo y hacia su barriga y sus tetas estaba pensando en cómo este año pues no voy a ser ese hombre escondiéndome con la camisa puesta en la piscina avergonzado de estar cerca de mi familia y eso es lo que la gente no entiende tienes que ser innegable y sin disculpas si quieres ser el CEO si quieres vender y si quieres crearte una marca tienes que ser alguien que no pide disculpas y es innegable mira a los más exitosos Bradley Andy Frisella Gary V mira a esos tipos ¿cómo hablan? ¿te piden aprobación acaso? ¿o te dicen? ¿te dicen o te preguntan? ustedes tienen demasiado miedo de que la gente no esté de acuerdo con ustedes que no respalden nada así que no pueden enseñarles su mayor error es el hecho de que no pueden aferrarse a nada ¿por qué no pueden aferrarse a nada? ¿por qué no defienden su ¿saben? se siente bien y funciona son flexibles son seguidores hacen lo que todos los demás a su alrededor están haciendo cuando deberían hacer lo que sienten que es correcto y aferrarse a ello únicamente todos quieren ese campeonato pero ¿están practicando lo suficiente? si quieres ser bueno de la cámara si quieres estar físicamente en forma si quieres ser innegable debes tener la apariencia la habilidad y la jodida la jodida acción de alguien que puede tener un plan frente a ellos y llevarlo a cabo así que en realidad puedes arrasar en cualquier cosa que hagas y simplemente no optas por las tareas que deben hacerse y te mantienes a un alto nivel de comprensión así que en este jodido campo de hierba este hombre vino a mí para pedirme consejo de vida ¿por qué? ¿por qué? porque fue honesto él quería lo que yo tenía la gente quiere lo que tú tienes pero muchos de ellos son deshonestos y tienes a internet ahí engañándote con un montón de fracasados que realmente quieren tu posición y quieren ser como tú hablan mierda porque lo que tienes ellos lo quieren y estar en déficit en el área en la que tú eres excelente les duele así que te odian y luego eres demasiado cobarde para mantenerte firme mantente firme a tus creencias fundamentales realmente impulsa lo que funcionó para ti en las personas esto es un espejo cabrón como dijo Pedro no es una ventana es un espejo si una mierda funcionó para ti funcionará para ellos ¿lo entiendes? eso es lo que hice me puse en forma de primer nivel y luego enseñar a la gente a hacer lo mismo diciéndoles no cabrón no vas a hacer lo que crees que lo que crees te llevó a donde estás lo que yo sé me llevó a mí donde estoy vas a hacer esto y al mantenerme firme y decirles firmemente esto es lo que funciona tengo una de las mejores transformaciones en internet en el menor tiempo posible porque conseguí que la gente siguiera realmente lo que sabía que servía y eso me dio a mis resultados no los complací y les dije oh va a ser fácil puedes hacer lo que quieras puedes comer lo que quieras les dije el sacrificio crea el paraíso les dije que te validarás más haciendo lo que es difícil les dije el verdadero diálogo interno la verdadera perspicacia que realmente me llevó ahí fueron esas palabras que me hablo a mí mismo por dentro unos jodidos cupcakes por ahí no se dan cuenta de que todo lo que están haciendo les impide subir al escenario no ser el cabrón que entra no ser el cabrón que entra en la habitación y dice aquí estoy ellos son el cabrón que entra en la habitación y dice ah ahí estás necesito tu ayuda con algo no seas ese cabrón por mucho tiempo vas a tener que ser ese cabrón al principio yo era ese tipo cuando entré a la prisión no sabía nada era una mierda porque estaba acostumbrado a dirigir una mierda en mi vida molestaba en la calle nunca teniendo un trabajo molestando y dirigiendo pura y luego entro a la cárcel y otras personas están manejando mierda y la están manejando mal y tengo que escuchar y tengo que preguntar hasta que me abrí camino hacia arriba en la escalera cuatro o cinco años después siempre tenía las llaves de cada bloque en el que estaba porque simplemente lo entendía más profundamente porque veía las fallas y lo que todos los demás estaban haciendo deja de entrar en la habitación año tras jodido año y decir ahí estás levántate y aprende cosas nuevas cada año aplícate cada jodido día y entre a la habitación y di na lo estás haciendo mal aquí yo soy el que habla mejor me veo mejor lo intenté más fuerte y es porque no tengo un puto ego hablé todos los días entrené todos los días todo lo que he creado lo hice todos los días así que mejoré crees que eres mejor sin trabajo quien tiene el ego cabrón el tipo que sabe que tiene que trabajar todos los días o el tipo que piensa que es inherentemente talentoso cállate y haz el trabajo para ser exactamente quien quieres ser y le agradecerás a tu tío Wes más tarde y dirás vaya mierda en los últimos tres años mi mierda ha cambiado de manera tan loca que donde quiera que vaya todos parecen como que ni siquiera pudieran comprender lo que está jodidamente haciendo y veo los entresijos porque el éxito deja pistas y al dominar cada día te vuelves exitoso así que para responder a tu pregunta cómo haces millones te vuelves innegable y sin disculpas tomas cualquier habitación en la que estés porque obviamente ves las respuestas posees las respuestas las has aplicado y obtuviste resultados pero resultados significativos no solo estás sobreviviendo aquí estás prosperando incluso afuera de mi gimnasio escucha a tipos hablando ¿saben? escuchas a tipos hablando saben tanto pero no ha cambiado en años su físico y siguen llegando a ese gimnasio de mierda ¿cómo sabes tanto y no te está funcionando? solo dinos que no lo estás haciendo entonces dino que no lo estás jodidamente haciendo saber y no hacer es no saber así que cállate hasta que tengas los jodidos resultados sé que ustedes son capaces de más así que los veo mañana eso es un amigo tus amigos esperan más de ti o ese es tu amigo aquí estaré contigo hasta el jodido final ¡vamos! esa vida militante esa vida militante es una vida hermosa siempre estás libre del aburrimiento del deseo y de los vicios todo lo que surge cuando operas a una baja frecuencia en la penitenciaría especialmente en las unidades de vivienda especial donde debes vivir una vida militante estructurada todos los días para sobrevivir mentalmente en ese punto estás solo en una celda manteniendo a tu mente en orden manteniendo tu mente estructurada esos pensamientos negativos dentro de ustedes los están destruyendo porque no entienden del 1 2 3 cuando están haciendo esas burpees cuando están haciendo ese entrenamiento cuando están haciendo esas repeticiones cuando están ganando ese amor propio cuando están ganando esa gratitud por la vida allí es donde ocurre la libertad lo entienden lo entienden la única cosa que elimina el sufrimiento es más sufrimiento la única cosa que cura el dolor es un dolor mayor tienes que enfrentarlo directamente y todos aquí se han vuelto cómodos debido a sus expectativas tus expectativas te están matando tienes expectativas tan altas y una ética de trabajo tan baja y eso es lo que te mantiene completamente insatisfecho en la penitenciaría construí una mentalidad irrompible con dos cosas expectativas bajas y una ética de trabajo irrompible una ética de trabajo insondable esto me hizo completamente satisfecho porque una superó a la otra aquí afuera todos piensan que merecen algo sin trabajar por ello así que es una insatisfacción total en todos los aspectos lo que ustedes no entienden es que no vine aquí para hacer millones vine aquí para mostrar lo que me funcionó a mí salí de la penitenciaría hace cuatro años y medio y comencé a publicar en instagram porque me di cuenta de lo destrozado que estaba finalmente ya no era un problema y todo lo que podía hacer era estar orgulloso de eso ahí eso de todo comienza eso es todo estar orgulloso de tu conducta y de tu carácter ustedes están siendo impulsados por el resultado equivocado las expectativas equivocadas y el resultado equivocado el verdadero resultado es que te despertaste esta mañana con dolor en el pecho y decidiste extinguirlo con más dolor el dolor que te construye el sacrificio que da resultados el sacrificio que conduce al éxito porque el sacrificio es el paraíso y la gente no lo entiende esta búsqueda perpetua del placer los devorará los devorará tuve que enterrar al viejo yo el viejo yo era un hombre que perseguía el placer siempre pensando que quería relajarse ahí es donde surgen todos los problemas el aburrimiento llega rápido miras a tu alrededor buscando algo nuevo lo que lleva a los deseos que nunca se cumplirán y luego simplemente persigues esos vicios porque eres un buscador de la gratificación instantánea una vez que entiendas que ser responsable de tu estado interno es todo vas a sentir que esto comienza a suceder dentro de ti y tienes dos opciones seguir por el camino de la autodestrucción o ir directo a esa autoinversión que es una verdadera manifestación del amor propio si no crees en el amor propio la inversión en uno mismo y una actitud mental positiva estás jodido hay tantos cabrotes cínicos aquí realmente creen en esa mierda que es polvo de hadas eso se gana puedes decirle a alguien en un estado de baja frecuencia puedes verlos puedes sentirlos todo a su alrededor apesta nada está bien y luego cuando están en un estado mental diferente puedes ver que todo eso cambió ¿qué fue eso? eso fue una puerta construida por la frecuencia tu frecuencia es lo que ves con frecuencia y si sabes cómo elevar la tuya te mantendrá imperturbable ante la derrota en cada área ¿cómo operamos en este nivel en las unidades de vivienda especiales todo el tiempo? ¿cómo no me he perdido aquí todo el tiempo? ¿cómo? por mantener mi palabra el orgullo adjunto es el primer punto de apoyo de una frecuencia más alta soy arriba de nuevo no puedes detenerme esa es mi elección luego directo a otro estado emocional de alta frecuencia amor propio trabajando en mi vida pensando en los demás en lo que estoy preparando para ellos y luego automáticamente ascendemos a un estado de iluminación donde se obtiene una verdadera paz interna ¿crees que estás yendo al entrenamiento para obtener algunos músculos? estás yendo al entrenamiento para deshacerte de eso porque la claridad mental es poder en el momento en el que tengo esa claridad mis pensamientos deseos y todo lo negativo desaparecen así que realmente puedo operar en mi nivel más alto todos están yendo en todo al revés el éxito se resta tienes que deshacerte de toda esa negatividad dentro de ti para vivir una gran vida y será todos los días como dijo Aurelio recto no enderezado nunca estarás libre de la negatividad una energía se intercambia por la otra siempre estará ahí nunca estarás libre del todo de ella tratar de deshacerte de la negatividad desharía la posibilidad porque todo existe simplemente por contraste así que tienes que usar toda esa negatividad para construir al verdadero alquimista que convierte al mundo en palabras estás convirtiendo al mundo en palabras sabes que este evento doloroso es la catapulta que te enviará directo a tu próximo nivel estuve en las jodid las unidades de vivienda especiales durante 14 meses y tuve días mejores ahí que aquí afuera con un montón de estrés al que ustedes automáticamente piensan que tenemos que ser víctimas y tengo que porque estoy saltando entre este estado interno y el mundo tangible tengo que ir y venir de las unidades de vivienda especiales era solo el mundo interno estructurando mi estado interno no había nada más nunca estuve bien con ser suave física y mentalmente me resulta repugnante me duele y me lastima el alma cuando me rompo la definición ha cambiado con el tiempo de lo que es ser duro mientras paseo por el patio estoy creando al cabrón más rudo en ese patio con abdominales de 20 pulgadas brazos de más de 220 haciendo 20 pull-ups ese era mi objetivo ese era lo que quería cuando llegué al patio de la presión lo hice en 3 años era el tipo más grande con cortes en el patio lo suave nunca me sentó bien y cada vez que estaba borracho era un desastre llorando sintiéndome mal y con resaca o se hacía algo mal y tenía que pagar golpear a alguien en un bar asustar y sacar una pistola o lo que sea que hiciera lo sentía más tarde en mi alma y sabía que si la policía venía estaba en problemas ustedes dicen puedo hacerlo puedo vivir bien no veo nada malo sé que algunas de esas veces no ven nada malo con su bebida y llegan a casa y tienen una pelea importante con su esposa y son unos idiotas no hay forma de que el alcohol los afecte tan gravemente que toman decisiones horrendas eso no eres tú es por eso que lo llaman espíritus el tuyo se fue tan pronto como consumes esa debilidad ese coraje embotellado literalmente superalo y comprende que puede ser tan simple como eso ha servido al mundo o lo ha descompuesto ha construido a las personas o las ha destruido el mundo sería un lugar mejor sin alcohol sé que puedes hacerlo supuestamente pero detrás de esas puertas ¿qué está pasando realmente? eso fue solo una cosa en la que me senté miré mi vida cambié la definición de lo difícil que es cambié la definición de lo difícil que es un maldito niño roto que hace cosas malas vende drogas intenta ser un super gánster eso no es ser duro ser duro es todo lo que es más difícil para ti entonces ¿qué es más difícil? es difícil no lamentar esa comida esos vicios este alcohol estas drogas esa locuria por dinero fácil cualquier cosa que cause un estado interno negativo es difícil de evitar porque generalmente son las cosas que deseamos que son divertidas al principio no vemos la gratificación que conduce al arrepentimiento eso es lo que yo llamo vicio esa es mi definición de vicio algo que es divertido al principio y lamentamos más tarde algo que es deseable al principio algo que comienza siendo instantáneamente gratificante y lamentamos más tarde así que he hablado con mucho sobre su historia es gratificante decirte está muerto lo jodí romperé tu maldita cara luego te arrepentirás más tarde porque crees que van a llamar a la policía o no quieres realmente infundir miedo en el corazón de un pequeño cabrón de esa manera como dije violento por diseño cortés por elección lo suave nunca me sentó bien así que busqué construir a este hombre a esta persona que admiro en todos los sentidos cuando te jodes por las decisiones que estás tomando cuando la maldad en ellas finalmente te alcanza estaré aquí para ayudarte no estoy cruzgándote cuando te ayudo me estoy ayudando a mí mismo así es como funciona todo eso ayuda al próximo siendo un ejemplo sólido puede todo el mundo hacerme un favor necesito que todos aquí me hagan un favor y esto no es solo aquí afuera esto es en todas partes esta es una de las enfermedades más grandes conocidas por el hombre la gente que inventa cosas están inventando cosas en sus mentes creyéndose toda esta historia esa narrativa que se inventan y dejando que eso arruine su día dejen que arruinen su día en la penitenciaría aprendí todo lo contrario aprendí lo contrario aprendí a inventar la historia que me convenía la historia que era positiva y eso se logra a través de la disciplina cuando ganas la disciplina para elegir un giro positivo de los eventos en lugar de uno negativo así es como todos ganamos así es como damos forma a nuestra mentalidad para que trabaje a nuestro favor la mayoría de personas simplemente elige la situación negativa que nunca sucederá que nunca sucederá nunca ha sucedido y aún así lo inventan todo el tiempo lo creen y arruinan su día es una locura entonces como derrotamos esta forma de negatividad de nuestras mentes este diálogo interno negativo lo derrotamos a través de la disciplina estructuramos un programa diario áspero y seguimos cada paso en ese programa todos los días para ganar la disciplina para ganar la fuerza a través de ese diálogo interno positivo durante el acto cuando estás a punto de despertar y piensas no quiero levantarme estoy cansado cuando ese diálogo interno se vuelve positivo y te dice todas las formas en que te beneficia levantarte temprano porque eres un líder porque tendrás más horas del día para ganar para tu gente para ti mismo para acumular victorias eso es de lo que se trata ese diálogo interno en el momento respaldado con la acción es quien te conviertes así es como te alejas de ese diálogo interno negativo que inventa narrativas en tu cabeza que te derrotan la gente se está derrotando a sí misma mentalmente date cuenta sucede la penitenciaría todo el tiempo se despiertan por la mañana y dicen hoy no voy a usar droga quiero limpiarme quiero hacer esto quiero hacer aquello y luego comienzan a divagar sobre lo que va a pasar cuando salgan que trabajo van a tener la ansiedad del futuro está matando a la gente ahora trabajar ahora es como aliviamos esa ansiedad estuve conteniendo las lágrimas todo el tiempo los primeros dos o tres años en la penitenciaría cada día fue completamente real en la penitenciaría lo llamamos viviendo en la calle ese tonto todavía está viviendo en la calle mira ese tonto está teniendo un momento difícil todavía está en la calle está mostrando fotos de su familia a todos siempre está en el teléfono aún no ha dejado la calle cuando aún no has dejado la calle el dolor es real y lo único que alivio ese dolor fue el trabajo y el trabajo se convirtió en el regalo el trabajo se convirtió en el regalo que alivio el dolor del momento ya sea el dolor asociado con vivir en el pasado que es la depresión o el dolor asociado con el futuro que es la ansiedad vivir en el ahora va a derrotar esto cada vez y las elecciones que hacemos en el ahora son las que nos dan la disciplina para elegir ese pensamiento positivo sobre el negativo así que a la mierda todo lo demás en el medio y a la mierda todo lo demás en el medio va a mostrar ese AMP esa actitud mental positiva y eso se logra a través de nuestras acciones positivas respaldadas con nuestro diálogo interno positivo ¿por qué crees tú que nadie tiene éxito cuando sale de la penitenciaría? porque salen como víctimas han sido negativos durante mucho tiempo han creado habitualmente una mentalidad basada en el diálogo interno negativo y se hablan a sí mismo fuera de todo no voy a poder conseguir ese trabajo la gente se vuelve loca porque tengo antecedentes todo es negativo lo están inventando ni siquiera es real hay muchas personas que quieren ayudar a gente con un pasado complicado ¿por qué? adivina qué ellos también lo han tenido de hecho me siento más atraído por las personas que tienen problemas en su vida porque la gente me dio una oportunidad así que doy oportunidades a otras personas y este mundo está lleno de personas así por cada situación negativa hay una positiva elige el giro positivo en la vida y cambia tu vida altera tu percepción estás emitiendo una vibra horrible cuando tienes ese pensamiento negativo esos pensamientos negativos y esa mentalidad negativa los tipos en la penitenciaría son víctimas directas esperarán hasta el último segundo y arruinarán su vida autosabotaje hasta el núcleo porque eso es lo que han creado con el tiempo alguien que quiere algo y hace algo contrario al resultado que quieren se llama disonancia cognitiva la disonancia cognitiva se crea por nuestros actos y nuestro diálogo interno como todo lo demás simplemente somos un subproducto de nuestros actos y nuestro diálogo interno así que paso de ese despertar por la mañana y entro en mi proceso de visualización y de realización donde reflexiono visualizando al hombre que necesito ser y reflexionando sobre los errores que cometí ayer cuando hago mi proceso de reflexión mi escritura en el diario no me siento agradecer por lo que tengo reflexiono sobre lo que lamento del día anterior así que me aseguro de no fallar de nuevo hoy luego paso directamente a mi entrenamiento ese entrenamiento es la forma más grande de autotrascendencia porque voy a entrenar para poder llevar lo mejor de mí a mi chica a su hija a mis amigos a mis clientes a la persona en Starbucks a todos no elijo solo a mis seres queridos y digo que les voy a llevar al mejor hombre le voy a llevar al mejor hombre al mundo mi entrenamiento es todo acerca de la autotrascendencia llevar lo mejor de mí a ellos que cuando entro en ese estado de flujo en esos ejercicios eso es lo que me lleva a la forma más elevada de mí mismo donde no estoy en ese mundo sensorial no me preocupo por las facturas no me preocupo por los problemas no me preocupo por las tareas más tarde en el día me preocupo más por no desear mi forma más grande de paz es cuando no tengo deseo simplemente estoy en el momento estoy en el flujo que es la definición de paz interna estado de flujo sin conocer el tiempo a medida que pasa mi entrenamiento basado en asegurarme de entrar en esa actitud mental positiva ese AMP y alcanzar la frecuencia más alta para que cada vez que salgo del gimnasio he alterado completamente mi realidad y después tengo mis comidas macroestructuradas mis macronutrientes perfectos las grasas las proteínas y los carbohidratos que tengo que comer ese día para mantener la forma que necesito tener para tener la confianza que necesito tener para poder ser el hombre que necesito ser para que sea el hombre que siempre he necesitado si no soy el hombre que siempre he necesitado entonces soy un fraude pregúntate a ti mismo ahora eres realmente el hombre que siempre has necesitado o eres un maldito fraude porque deberías estar trabajando para crear a esa persona que te empujaría a través de cada uno de los problemas que has tenido en tu vida esa persona que te ayudaría a superar todo el dolor que has tenido hay algo que he comprendido con el tiempo grabo muchos videos he grabado mucho contenido y como les dije chicos no duermo apenas duermo y me desgasto este es todo el propósito ustedes no lo entienden si la mente y el cuerpo no están completamente rotos entonces el espíritu nunca saldrá adelante ustedes siempre viven su pequeño día perfecto necesito mis 8 horas si no me siento con ánimo para grabar el video no lo haré no voy a hacer nada a menos que esté en un estado óptimo el estado óptimo es el problema que favorece al ego cuando uno mismo es sacrificado por el mensaje entonces tu estúpido Wes Watson o Timmy Johnson finalmente pueden ser dominados porque ahora no tienes que aparecer como tu yo perfecto que necesitas ser para mostrar todo tu jodido ego eso es lo que significa incluso el ego excluir a Dios ustedes no lo entienden estoy roto no puedo grabar este video perfecto porque Wes Watson siempre se interpondrá en el camino del mensaje si es lo suficientemente fuerte como para mantenerse firme y necesita parecer tan superior cuando finalmente estás roto estás derrotado el único propósito del mensaje es aparecer cuando no pudiste es levantarte cuando no había forma posible cuando se trataba de que ni siquiera era posible pero pensé en otras personas y pude hacerlo la gente piensa que eso es una locura cuando se trata de contenido porque el mayor miedo de mucha gente es hablar en público o incluso estar en cámara como esta preferirían hacer cualquier cosa antes que someterse al ridículo de otros o incluso avergonzarse de alguna manera por otras personas cuando sabes que lo que hablas es la pura verdad que se supone que debemos vivir en una forma que podamos transmitir eso que nuestro único propósito en la vida es sanarnos a nosotros mismos y enseñar a otros a hacer lo mismo que el único trabajo que tenemos como humanos es aprender a vivir y transmitir lo que hemos reunido en forma de sabiduría para ayudar a otros que sabemos a vivir una existencia más grande esa es la única razón por la que vivimos nuestros padres pensaron y los hombres antes que nosotros pensaron que nos estaban pasando una buena sabiduría cuando estamos estresados tomamos una copa pensaron que eso funcionaba desde su capacidad desde su nivel de conciencia eso es lo que funcionaba a medida que evolucionamos nos dimos cuenta de que enfrentar las cosas difíciles que no estamos huyendo del problema es lo que nos ayuda a encontrar una comprensión profunda de ello así que si no te sientas con el problema nunca resolverás el problema y el problema nunca puede ser resuelto en la misma mentalidad en la que fue creado así que no puedes usar la solución de ayer en el problema de hoy la solución siempre está en ese momento ese momento siempre proporciona la respuesta y la única forma en que puedes encontrar la respuesta es no evitar el trabajo que hacerse en ese momento por eso salto de estado de flujo a estado de flujo a estado de flujo durante todo el día en el momento en que una puerta se cierra me aseguro de entrar en otro camino que estoy recorriendo durante ese día para que se abra otra puerta mucha gente simplemente seguirá golpeando su cabeza en el mismo jodido lugar una y otra vez durante todo el día hasta que esa área que les frustra encuentre la apertura intentarán vender y 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 no se darán cuenta de que hay ciertas ventanas que están abiertas en ciertos momentos del día debido a las contracciones y expansiones y la frecuencia a la que operan los que te rodean así que hasta que aprendas a sentir la solución necesaria en ese momento nunca podrás usar correctamente las herramientas que tienes a tu disposición como humano así que siempre le digo a la gente que las herramientas son el rendimiento físico máximo y convertirse en la fuente de lo que buscas así que ayudar a otras personas en forma de orientación y luego también elevarse por encima del problema con un entrenamiento riguroso así que el entrenamiento riguroso no siempre funcionará y es entonces cuando tendrás que recurrir al consejo donde te sientas con otras personas te sientas en sus problemas haces su problema tuyo hasta el punto en que realmente no puedas existir y tu problema que estás creando es autocreado no es realmente real el 90% de lo que nos estresamos nunca sucede así que cuando es un problema que estamos inventando a través de construir narrativas negativas y males imaginarios eso es autocreado así que hay dos modos de operación o estás causando problemas o estás resolviendo problemas así que cuando te sientas contigo mismo demasiado tiempo te vuelves estancado luego comienzas a declinar y entras en un estado de baja frecuencia durante ese estado de baja frecuencia los puntos negativos se infiltran en la duda y la duda está directamente vinculada a la inacción así que el miedo y la duda son causados por la inacción la inacción crea miedo y duda así que mientras te sientes allí durante demasiado tiempo tu frecuencia naturalmente disminuye se supone que debes estar yendo hacia otra llamada de tu conciencia que siempre es una de las dos cosas más trabajo físico real que te construye o la conexión emocional o conectarte con otros para guiarlos a través de sus problemas esas son las únicas dos cosas que hacen los humanos no hacemos nada más eso lo creamos nosotros con el tiempo si volvieras a lo más básico de la naturaleza humana cuando estábamos cazando construyendo recolectando o algo así haciendo algo muy físico o nos sentábamos con nuestra tribu y nos conectábamos solo había dos modos de vida que más había no había nada más así que toda esta otra mierda rara es lo que te confunde porque el mundo natural no estimula el crecimiento del espíritu del alma de la fuerza que te estoy diciendo que cultives al desgastar la mente y el cuerpo estamos demasiado descansados estamos demasiado cómodos no estamos siendo probados nuestra alma no puede salir adelante nuestro espíritu no puede fortalecerse porque no lo llevamos a ese nivel ustedes se empujan en la dieta los macros hasta donde es difícil y realmente están siendo estresados y estirados se empujan en la cantidad de horas que ponen en el trabajo cada día así que obviamente como estoy diciendo no es un sueño óptimo establecer un tiempo haciéndolo difícil para ti mismo hacer las cosas difíciles que no quieres hacer realmente te lleva a esa zona más profunda y muchas personas pueden explicar esto desde un punto de vista puramente físico o médico o la psicología real me gusta mirar todo desde el punto de vista espiritual porque en el momento en que no creo lo que me dijo algún estúpido médico en el que ni siquiera confío en el momento en que viene de una entidad que es mucho más poderosa que yo también soy ilimitado empiezo a pensar de esta manera y lo llevarás a un nivel diferente comienza a saber que es verdad y operarás a un nivel diferente los amo chicos vamos el dominio propio es tu verdadero objetivo no importa si quieres músculos si quieres dinero o una mentalidad diferente el dominio propio es tu objetivo no estás persiguiendo un resultado como solías hacerlo ahora cuando trabajas con alguien como Wes persigues el dominio de ti mismo controlar las emociones aprender a tomar el espacio entre el estímulo y la respuesta y demostrar que ese es tu momento más poderoso algo sucede tu tiempo de respuesta suele ser errático pero en lugar de eso te sientas operas desde tu testigo mental proyectas hacia el futuro para ver a dónde te llevará esta situación que estás pasando y tomas una decisión en consecuencia todos fallaron en todo lo que perseguían porque perseguían el resultado no al hombre que puede lograr cualquier resultado ahora ahora perseguimos al hombre perseguimos al hombre que va a crear que puede lograr cualquier cosa así que ¿cómo dominamos a nosotros mismos? bueno tendríamos que esperar a los momentos de adversidad y elegir ser el hombre que está alineado con la versión futura que queremos crear entonces ¿cómo esperamos a los momentos de adversidad y podemos estar a la altura? tenemos que infringirnos adversidad en nuestros días para saber que somos lo suficientemente fuertes cuando lleguen los momentos reales fuertes no para reaccionar porque esos te descarrilan el despertar el despertar temprano comer con déficit calórico diariamente entrenar a diario empujarte más allá de lo que jamás podrían haber soportado antes mes a mes es la única manera de callosar tu mente para poder decir haré lo que sea necesario cuando llegue el momento como dije la vida es preparación te estás preparando para eventos que descarrilan a la mayoría y es así como podemos asegurarnos de tener la respuesta correcta al estímulo que ocurra Víctor Frankl dijo que el espacio entre el estímulo y la respuesta es donde radica todo nuestro poder entonces tenemos que darnos cuenta de que para ser lo suficientemente conscientes y poseer la cantidad correcta de conciencia durante ese espacio una vez que ocurre el estímulo tenemos que prepararnos mentalmente esto es entrenamiento de mentalidad entonces ¿qué hacemos? nos damos estímulos consistentes tan pronto como suena la alarma ahí está el estímulo luego tienes ese espacio entre tu respuesta si te levantas o no así de seria es la hora de despertar porque no solo te estás despertando simplemente estás arruinando algo como digo todo el trabajo es trabajo interno cada cosa que haces es trabajo interno fortaleciendo tu reserva construyendo ese espacio entre el estímulo y la respuesta aclarando como actuamos en esos momentos antes de continuar con el video en la descripción te hemos dejado unos enlaces complementarios al discurso que estás escuchando y si te está gustando deja tu like y suscríbete ¿cómo actúas cuando vienen eventos así? muchos de ustedes aquí tienen un poco de lucha financiera y piensan que el mundo se acaba porque nunca han perdido todo antes es solo un producto de tu imaginación que te vas a arruinar que vas a perder tu casa tu camioneta tu puntuación de crédito está jodida todo eso es un producto de tu imaginación que nunca ha sucedido hasta que sucede el miedo de que suceda parecerá mayor de lo que realmente es yo no opero desde ese miedo morí perdí todo incluido todo el miedo que mi antiguo yo poseía tienes que enfrentar todo lo que temes en esta vida para vivir verdaderamente nunca vivirás realmente hasta que te enfrentes todo a lo que temes en esta vida ¿quién no temería ir a la cárcel durante 10 años y perderlo todo? no ver a un miembro de la familia durante una década deshazte de eso ¿quién no temería salir de la cárcel casarse encontrar una familia y sentirte parte de algo finalmente algo que deseaste durante tanto tiempo una familia y luego perderlo he ganado y perdido tanto en mi vida que he aprendido estar agradecido durante las pérdidas ustedes solo están agradecidos durante las victorias y eso es un problema porque ganar es fugaz y las personas sufren grandes derrotas durante sus temporadas de victorias durante tu temporada de derrotas es cuando realmente solidificas el carácter así que estoy tratando de decirte que solidificar tu carácter el carácter del que operas y solidificarlo durante tiempos de incomodidad y malestar es lo que hace realmente a un hombre la adversidad te presenta a ti mismo pero ¿por qué demonios están ustedes esperando a que suceda la adversidad creyendo que serán lo suficientemente fuertes? no lo serán yo no lo estaba cuando me arrestaron no estaba listo tuve que prepararme con el tiempo y con el tiempo me di cuenta de que siempre van a ocurrir estos eventos siempre va a venir algo para descarrilarme entonces comencé a crear sistemas que negaría las narrativas negativas que construía en mi cabeza que eran los precursores de manifestar realmente un resultado negativo en la vida y muchos de ustedes no se dan cuenta de que al pensar constantemente en lo negativo la mayoría de ustedes realmente atraen eso a su vida porque sus pensamientos se convierten en cosas los llevarán a la acción subconsciente si no se dan cuenta de lo que está pasando atrayéndolo donde va tu energía donde va tu energía es donde va todo y realmente tienes que darte cuenta de donde está tu proceso de pensamiento eso requiere la conciencia estoy diciéndote que la inteligencia es conciencia cuanto más consciente eres de lo que sucede a tu alrededor y lo que sucede dentro de ti entonces realmente puedes aplicar todo lo que hemos aprendido así que la parte más importante de todo esto es cuando sucede cuando en el fondo se desploma cuando te ponen esposas en las muñecas cuando te vas cuando tu perro muere cuando muere tu mamá cuando sus cuando sucede tu divorcio cuando algo maldito simplemente viene y te rompe quien eres en ese maldito momento eso es lo único en lo que debes concentrarte porque esos momentos son los que solidifican nuestro carácter para años venideros la gente no se da cuenta de por qué están rompiéndose tan fuerte es porque cuando fueron probados eligieron ser unos malditos que se rompen así que les estoy diciendo que la vida viene prepárense para enfrentarla como un hombre y estos serán los momentos más validantes en tu vida aprender a permanecer presente durante el dolor en la penitenciaría aprender a proyectar más allá de eso resultó ser uno de mis mayores activos mi activo más valioso que jamás haya obtenido fue poder proyectar más allá del dolor sabiendo que las fases de contracción son inevitables y la expansión es inminente está llegando el buen día está llegando así que deberías realmente acentuar lo malo para aprender de ello porque de los buenos tiempos no aprendemos nada y los malos son cuando realmente cambiamos necesito que sepan esto voy a aparecer todos los días estoy en un avión camino a miami tuve que grabar este video antes de irme y tú ¿qué has hecho? estabas pensando en los demás debes algo al mundo eres una ofrenda al mundo asegúrate de darte cuenta que hasta que seas una ofrenda para las personas que te rodean vas a ser una víctima si te ha gustado este discurso no olvides dejar tu like y suscribirte revisar los enlaces en la descripción que complementan a este discurso y nunca rendirte nos vemos en la próxima